Este se llama intercambio Pokémon Os vais a poner los grupos en el centro Aquí está el material Y os tenéis que poner Tiene que haber Uno de las rodillas Otro que es una rocheta Es triple Otro que es una rocheta Otro que es una rocheta Y el último que puede decir Se está al lado ayudándole Para que se le haya hasta arriba Para que se le haya hasta arriba Para que se le haya hasta abajo En el grupo de cuatro Puede haber lo mismo Dos que le agarre O dos abajo Un segundo que es una rocheta Y el último que es una rocheta Ahora ya está kinder Como ya está Con el objetivo A la rocheta Con el último que es una rocheta En el momento que es una rocheta Con el objetivo En el objetivo Todos tenemos que andar dentro Y pasar la rocheta Al catedral de derecha Y si bien Bien ¿Qué quiere? ¿Quiere? 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 No, 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 no. Raquel, Raquel, ¿cuántas veces no te comes una ensalada? Ya, 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 ya... ¡Ah! ¿Qué pasa? Venga, vamos a pasar. No se hace. Lau, se vente a punto de paso. Tú vas a dar un lado a un lado. ¿Los dos te sigas? ¿Aquí está el tema? Lau, este es muy... ¿Qué pasa? Este no va a pasar yo. No va a pasar yo. No va a ser que pasa. No, no tengo que. No ha habido digivolución Ya me he equivocado Serían metabogos